Tenemos todo listo para seguir con el paso siguiente que es comenzar a montar la cámara y ver cómo colocamos todo esto en el telescopio. Entonces, para montar la cámara necesitamos estos tornillos. Yo voy a usar, como les comenté también, los dos largos y uno de los cortos. Pueden usar los tres cortos según la obstrucción que tengan acá atrás, pero ya lo van a ver un poquito más adelante. Y vamos a usar también, esto ya lo voy a ir poniendo para que no vaya entrando tanta tierra. Ahora, recuerden, de este lado, de donde está la marca y lo azul, donde está el motor, va la cámara. Así que del otro lado va el telescopio. Vamos a poner la adaptadora 2 pulgadas que vino. Lo vamos a poner de este lado. Así que se queda tapado, tenemos un lugar menos por donde pueda entrar la tierra. Y del lugar, acá, donde va la cámara, voy a colocar el tornillo chico arriba. Lo van a ver salir del otro lado. Así que no le den mucho, un poco nomás. Y en los otros dos, voy a colocar los tornillos más largos, hasta que los vean aparecer del otro lado. Para poder tener lugar para ajustar cuando ponga la cámara. Listo. La cámara es muy simple. Sacamos la tapa. Y ya con esto que viene, viene lista para colocar acá. Es solo eso lo que tienen que hacer. Colocarla ahí. Simplemente la voy a poner que quede parada. Para alinear. Y ahora, le vamos dando un cuartito de vuelta de cada lado. Para que quede lo mejor centrada posible. Vamos a ajustar un poquito más. Quede bien derecha. Esto es locura mía, no más. Pero que quede bien derecha. Y con esto tenemos... Cómo va a quedar todo. ¿Qué ven? La cámara, lo que les decía, el hecho de que los tornillos sean largos, ayuda a que... podamos verificarlo bien de cerca. Los tornillos cortos quedan por acá adentro. Entonces es más difícil ajustar ahí. Es más fácil tenerlo fuera para ajustar bien la cámara. Y el corto, sí acá, porque sobresale. Sobresalen todos. Esta es la forma. El motor hacia el lado de la cámara. Y acá, el adaptador de 2 pulgadas que va directo al telescopio. Esto es todo lo que necesitan para tener la cámara lista para montarla en el telescopio. Próximo paso, montémosla en el telescopio. Y para montarla en el telescopio, acá está el mido 80. Y lo que vamos a hacer... Este es el que fundamentalmente la voy a usar a la cámara. Así que, aquí tenemos la cámara montada, como lo vimos recién. ¿Qué quedaría? La parte más fácil, que es... Vamos a aflojar acá. Sacar la tapa. Sacamos la tapa con la que estábamos protegiendo para que no entretierra acá. Y vamos a colocar la cámara como si fuera cualquier ocular de 2 pulgadas. Estaba bien, ¿para dónde iba? Cualquier tipo de accesorio de 2 pulgadas en el telescopio. Lo único que vamos a hacer es separarlo bien. Para que me quede correctamente alineada. Voy a aflojar de vuelta. Y lo voy a girar para que quede derecha con el telescopio. Ajustamos. Y ya está. Aquí tenemos el sistema completo con la cámara lista. Todo completito para montarlo ya nomás. Ponerlo ya nomás en la montura. Y empezar a probar. Bueno, el próximo paso es conectar la cámara con la rueda de filtros. Para eso vamos a usar este cable que trajo la cámara. Que trajo la rueda de filtros en realidad. Y tiene, por un lado, una ficha que es como si fuera una ficha de red. Esta va conectada abajo en la rueda de filtros. Y la otra es una ficha con 4 pines. Que va conectada en la parte de atrás de la cámara. No hay como agarrarle. Acá hay una sola forma de conectar todo. Este que va en la rueda de filtros. Va a la derecha. Abajo de la rueda de filtros. Y se coloca igual que cualquier cable de red. Hay que esperar el clic. Que nos indica que está bien asegurado. Yo al cable le voy a dar esta vuelta. Simplemente para que no quede colgando mucho acá. Solo para eso. La forma de conectarlo acá atrás es muy fácil. Es una sola. Así que acá no van a tener mucha historia. También hace una especie de clic al final. Que indica que quedó asegurado. Muy bien. Conectado esto ya tenemos la cámara conectada a la rueda de filtros. La alimentación de la rueda de filtros en este caso va a ser a través de ese cable que acabamos de conectar. Con eso va a quedar alimentada. No necesitamos utilizar la alimentación nueva. Este cable que ven acá es el USB. Que va a la computadora. Y listo. Ahora la conectamos a la computadora. Y veamos como funciona el conjunto completo. Ya tenemos la cámara conectada al telescopio. Ya tenemos la rueda de filtros conectada a la cámara. A la cámara. Para que pueda manejar la rueda de filtros le tenemos que conectar la fuente de 12 volts. Si no, no tiene como alimentar la rueda de filtros. Así que eso es muy importante. Lo tienen que conectar. Cuando la conecten van a escuchar un ruido que seguro en qué posición haya quedado la rueda de filtros de su último uso. Puede ser que lo escuchen o no. Es la rueda girando y acomodándose nuevamente. Así que no se asusten. Yo la primera vez que la aprendí sentí algo raro. No era el ruido del ventilador de la cámara. Ténganlo presente. Simplemente es eso. Es la rueda girando para acomodar cómo quedan las cosas. Entonces. Repito. Ya está la cámara conectada a 12 volts. Con eso ya se alimenta. Empieza a funcionar el enfriador de la cámara. Y empieza a funcionar la rueda de filtros. La rueda de filtros. Tiene un LED que les voy a indicar el modo de operación. Verifiquenlo por las dudas si no la llegan a ver. Porque tiene un modo de conexión directa USB. Así que eso puede ser que algo les cambie. Bueno. Yendo acá. Simplemente conectamos el USB de la cámara a la computadora. Y acá. Vamos a conexión. Voy a hacer como si fuera la primera vez. Esto me deja elegir la cámara. Como ya hicimos la otra vez. Es una cámara ASCOM. Vamos a elegir la de captura. Propiedades no vamos a entrar. Ya está todo hecho. Ya lo vimos en videos anteriores. Y con esto. Ya se tiene que conectar. Ya tenemos que tener la cámara funcionando. Se habilita todo. El enfriado. Todo lo que ya vimos en los videos anteriores. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar acá? Ir. A esta solapa. Y dentro de los dispositivos que tenemos. Está conectar la rueda de filtro. Para la rueda de filtro. No hace falta instalar nada nuevo. Ya lo tenemos. Pero igual la primera vez. Es simplemente elegir la nuestra. Vamos a propiedades. Y aquí en propiedades. Como yo ya la usé. Esto aparece lleno. Normalmente aparecería todo en nada. Lo que tienen que hacer ustedes es. Primero. Poner la cantidad. De posiciones que tiene la rueda. Eso les va a habilitar esto. Y lo que pueden hacer después. Es cambiar. El nombre. De cada una de las posiciones. Y ponerle. El nombre del filtro que hayan puesto. En esa posición. De esa forma se va a corresponder. Lo que vean en la compu. Con lo que tienen. Instalado en la rueda de filtros. Ok. Ok. Nuevamente. Y ya tenemos conectada la rueda. En settings. Simplemente tienen lo mismo. No les va a dejar cambiar la cantidad. Pero tienen lo mismo. Y van a ver que está en la posición luminancia. Porque giró la rueda. Y quedó en el primer filtro. Al momento de iniciarse. Acá. Simplemente lo que pueden hacer ustedes. Cambiarlo. Para ver que se está moviendo. Y cuando lo deje fijo. Ahí pasó el rojo. Es. Tan simple como eso. O pueden venir directamente a algún filtro. Directo por acá. Ya con esto. Ustedes lo pueden manejar. Está todo listo para que ustedes empiecen a. Hacer su fotografía. ¿Qué les va a cambiar acá? Que cuando hagan. El plan. Yo este como verán. Ya lo cambié. Van a tener que poner. Una entrada. Para cada filtro. Que lo tienen acá al fondo. Que necesitan. ¿Sí? El filtro. Lo ponen acá. Acá. No muestra APT. Los valores. Que uno carga. En el driver asco. Estaría buenísimo. Que diga. Luminancia. Rojo. Verde y azul. Así que acá. Se lo van a tener que acordar ustedes. Pero esto es simplemente. Ir. Sumando acá. Para tener. Una por cada filtro. Que ustedes quieran. Tocar. 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 Gracias por ver el video.